Jancita, si hablas Te regalo suscripción Di saco de mango Si dices saco de mango Te regalo suscripción Como lo sabía No insultos Please Quiero decir, no macacos, pero me le banean más a la cuenta Aquí a mi amigo Botoni ¿Qué manda? Así es el mío, tú ¿Qué es el que libre ahí? Ah, es libre, moví, tú Eh, carayu, falas portugués Eh, macacos, mira, están macacos Las portugues Joder, a ver, a ver Botoni, tienes antecedentes, tío Te van a meter preso, te lo juro Falará algo, pero hablará dos mierdas, vamos Macacos está bien, bueno, ya no Ah, claro, vale, eso ya es Que he cogido un lesión Reg, Reg, Tiano, Ronaldo Ronaldo Yo, 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 eh Chill, chill, chill What's up Eh, tranquilo Tiano, Ronaldo Gente, esta tiene una pinta de ser una partida Guapa, guapa para la vida del cobre, eh Te lo juro Lo presiento, gente, lo presiento Te lo juro, lo presiento Noto un algo, noto un algo Presiento algo aquí, eh Te lo juro Ahí Vamos a abrir un poquito Presiento algo Yo, yo, eh Chill, chill Yo, 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 yo Carallo Carallo Tú estás muy obligado Eh, muy obligado Muy obligado Muy gustoso Que tengo Ah, eso leí, se me sabe que era fan de ver, tío Eh, nada, de hecho, muy obligado Muy agradecido, ¿vale? Mucho gustoso Mucho gustoso Cuidado Oh, Ronaldo Es que no tiene negro, no es lo malo De hecho Obrigado Carallo Carallo Ah, que no se ha escuchado absolutamente nada, gente Pero es una locura, eh Ah, ha dicho info Este, tío Carly And Oza And middle window Toma Middle window ¿Puedes la ventana de medio? ¿Puedes la ventana de medio, gente? ¿A qué ventana se refiere? And middle window You left ¿Qué es left? Es como Dejaste O algo así A ver Vamos a verlo Esta partida Creo que es otra partida Es creo que es otra Left You are so toxic Preparate Vale Vamos a hacer una cosita Van puesto easy Yo creo que esto es un poco Un poco meterles con el esto en el hocico ¿Verdad, gente? Un kayak Vamos a ir con un lesson, va Yo shampoo Yo shampoo Why you Es que no sé qué decirle, tío Es que no sé qué decirle Ah, sordo Pero no se escribe así, ¿no? Can I play Por una vez, cariño ¿Puedo jugar Bien por una vez? Si ahora hay un móvil Tapa pica la ventana tú solo Carallo Vale, gente Vamos a decirle al shampoo ese Por eso, lleva el metado ese Lleva escoba A ver desde cuándo Quitado Quitado los pies No, se pisa los drones Se cagan con los drones Vale, vamos a ir para arriba, gente Te digo, no se escucha nada Y no sé si es por el anillo Que no escucho un cojón Que estoy sordo O... Ah, va, dice No, sordo es def Entonces le ha puesto mal, ¿no? O sea, ahí le ha puesto mal a propósito Me refiero De la D a la F ¿Qué le pasa a este? Ah, tú eres español Hombre, si tú yo creo que es suscriptor ¿Este es español? Sí, yo creo que lo tengo que agregar En alguna cuenta ¿No tienes micro? Sí 100% sí, 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 es español No puedo encerrar ni rampa Ahora, what the fuck Se ha buggeado Sí, sí, es español De hecho, creo que estaba antes Pero hay que ir por el Tato o algo Vale, ya me he ido para abajo Aquí no hay ni el Tato Míralo Quiero que sea el Sampo ese Ah, bueno, que está ahí de atrás Bueno, joven Pero sí, ¿tenemos gente ahí defendiendo? Tenemos este tío aquí Tenemos... Esto es increíble, la verdad Ah, hombre, el Easy a ese Easy, hombre, el Easy a el Sampo ese Deer Inside Cabrera, están dentro Cabrera, Deer Inside Te lo juro, este tío es español, tío No se puede ver Es que me suena que te cagas Está toleando, ¿qué pasa? Está toleando, tío Lo digo, esta partida, lo he dicho Esta partida es oro Es oro, es dinamita Tenemos Que si tóxicos en el otro Trolls en el nuestro Es un pedazo de trolls En la cabrera Mira eso So good, bro No hay que ver nada más que hace correr Trolls, es español Por eso Andy me estaba pegando todo el rato Que era el que hizo Era el... Era el que hizo el Oryx El que hizo, gente Jancita Que te he pillado Está tolado igual, está tolado igual Habla, habla asqueroso Habla Vale, es que no sé si irme fuera Porque están estos dos pobres allí Que, bueno, están romeando y... Vale, queremos ganar esta partida Por un lado, sí Para crear el punto este Que está vetado por algo Vamos a ir con un Rook Vamos a ir con un Rook A ver Viene buscando Literalmente vine buscando cobre Y encontré oro Es español Que te he pillado Que te he pillado Hablando Eh, sí, ahora, ahora No sé qué Que te he pillado, chaval Que te he pillado Claro, es que La verdad es normal Yo soy horrible Pero horrible a los nombres Pero cuando lo hice un par de veces Tal y cual No sé qué Estaba todo el rato conmigo Nada más que haciendo Lo he dicho Como haciendo así Para mostrar interés Como, eh, mira, estoy aquí No sé, no sé cuánto digo Coño Si este tío No suena algo Tiene que ser suscriptado Porque cojas Caramba, ya sabes Tintendo ¿Tenemos curación de algo? No Le he visto a... Ah, no, no he visto Vale, vale Claro, es que he visto a la Frost Como que se curaba Pero no era porque se curaba Sino porque se metía El... El esto de Rook Ahí está Uh, que grande Me han cogido todo No han quedado ni las sobras Vale Vamos a pelear, gente Dependiendo de lo que pase En esta ronda Vamos a jugar en serio ¿No, vale? Ni un alambre ¿Qué pasa con los alambres, tío? Son... Un mito Una leyenda No existe Ahí va a ir movi Tururur ¿Qué te ha borrado? Este me cago sin balance Sí, hijacita Que sí Que nos conocemos Que sí Que sí Te he pillado Te he pillado ¿No tienes micrófono? Si puedo ver yo desde aquí Puedo ver aquello Puedo ver también esto ¿Qué hacen estos? Yo creo que sí, eh Yo... Gente... Y ya no solo eso Sino cuando vienen... Carallo Esto parece un perro, tío Que te caga, tío No sé Que te lo siga Realmente Creo que sí No sé Que te lo siga Toma, esa bomba Ya sacará el libre móvil El libre móvil es un pedazo De otro que te caga Están tirando allí cosas Por tirar, eh Toma Diera un bridge Un pin, ok Diera un pin Voy a decir puente Me van a decir que puente Una osa Vamos a esperar que la osa esté aquí, ¿vale? Para que ponga el scooter Y la reventemos Ahora, toma por culo la Zami Vale, tres para cinco Me gusta, me gusta Teniendo una bala, perfecto Vale, acaba de saltar uno Para la ventana, perfecto Hay muchos, eh Vale, están llegando Muy bien No te vayas conmigo Vale, vale, vale O... Vale, si te pones ahí La verdad es que Te voy a encantar Bueno, pues se van a querer Moritos ahí, perfecto Tres, tío El mismo pin Vale, tenemos uno para atrás Bueno, que estás ahí Vale, vale Vale, tenemos uno fuera Que es el Maverick Me he hecho un poquito más Ah, hasta luego Ah, bueno, vale ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí, venga, sí Ahora, jancita Venga, a padre A padre A padre A padre Ojalá voy a empinar ¿Qué? ¿Todo ese es el favor? No ¡Caray! ¡Faltan 15 segundos! ¡Ande iba! ¡Haciendo ese baite! ¡Toma taza! ¿Quién era ese? No lo sabemos Jancita, que te he pillado Deja de simular, chaval Deja de simular Que te he pillado Yo, vamos a picar el shampoo ese Yo Yo Shampoo Easy Que nada más que dice Y si lo del equipo Cuando gana el otro Si dice y si ¿Eh? Cuando pierde, ¿qué pasa? De que te has callado Una rata Pues toma Vale, ¿qué cogemos? Vamos a ayudarles No, no, gente Que el micrófono Esto funciona Que la gente no Pupurina 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 Pasto y toni Que este es español, tío No ve que nada más Que hace ¿Quién? Sino los españoles Vamos a estar hablando En otros idiomas Para trolear a la gente Este Jancita Hablao que es en inglés Que es en portugués Que es en italiano Ahora Vamos aquí diciendo Los típicos Amigo, que te he pillado Que te he pillado Jancita Si hablas Te regalo suscripción Va Di Saco de mango Si dices Saco de mango Te regalo suscripción ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía? ¿Te lo sabía, hijoputa? ¿Cómo lo sabía, tío? Ay, lo mal que me parió ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía? Era mentira No te iba a dar suscripción Rata, que no era rata Uf Hijo de perra, tío Gente, si es que encima Jancita Creo que he suscriptado Hace mucho tiempo, tío ¿Ves? Era la rata de campo Era la rata Rata, que era la rata Era la rata Si es que lo sabía, tío En cuanto ha hecho Un par de cosillas Digo, tío Ay, lo mal que me parió ¿Qué te damos? 2-1 ¿Cómo vas, pajancita? ¿Cómo lo sabía? Un par de cosillas Un par de cosillas Otra, vamos por curso de guarda Si no le va a dar ¿Y esta mía de mierda? Ah, bueno Esta mía de verdad Aquí no le va a dar Tranquilo, saco de pulga Saco de pulga Ah, está muteado No me puede meter Cabrones, eh ¿Can you open, Mavrik? Can you open? A hold Open hold Bueno, uno A su se Ah, planta Que te que enceras Mavrik, go, 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 go Rata, que es una rata Es una rata Sí, ahora sí Jancita, que te he pillado Que lo sepas Que te he pillado Y además lo he visto En la segunda ronda He dicho Es una rata A lo largo de campo ¿Qué haces aquí, Jancita? ¿Y por qué no habla, Jancita? Qué rata Qué rata Qué rata El shampoo Ese todo el rato Uno sabía Y además que he dicho Digo, si ¿A quién cogemos? Una ash Bueno, en verdad Podemos cogerla Gente, está ganada ¿Vale? Porque ellos se van un poco En fin Un poco tiki-winky Uh, tu madre es fácil En mi cama True True, true Of course Of course, amigo Pero sí Of course But You are Easy For me Oh, hombre Que sí Que me madre lo que tuviera Que sí, que back Venga Pero tú eres easy Para mí Venga, que eres muy fácil Vale, vamos a ir Con un flores No un flores No, vamos a coger un Quiero Quiero saber Quien es el shampoo ese Y irá para él Vale, amigo Vamos a coger Vamos, cogemos un bleach Un bleach me parece Demasiado troll para él You shampoo Oh, yo, 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 yo You, you, you Why so toxic I was talking Weird ¿Cómo se llama el shampoo, no? Claro, estaba, estaba Yo estaba hablando con el shampoo Estaba hablando con el shampoo Y de repente se mete el otro Y dice que Toma Dice que mi madre Está muerta para él En fin Ay, como sabía que el pie Edge US Creo que son amigos Ah, claro Se van en el equipo Claro Se van en el equipo Bueno, vamos a ver cómo funciona esto No recuerdo cómo funciona el tema de esto Cascan verdes ¿Diámonos a con flor? ¿Están arriba? No sé si están arriba Pero sí No voy a suponer que sí No voy a suponer que sí No voy a un coño Vale, está Uno de seis anuncios Poco me parece Como el presidente de la Comunidad de Madrid Cinco euros Poco me parece Oye, que es cantos Tengo esto recargado Cuantas más vale mejor Esto que tiene mucho cuidado, gente Porque las alturas están mal hechas No, están aquí No, están allí abajo Pues sí que están allí abajo Tremendo, tremendo Tremendo, gente Me llevo recargado el mapa todo el rato ¿Quién es el que queda? El pie hecho Vale, si es el pie hecho Vale Uno que saca Que el otro leo Vale, a muerte ¿Así que es? Vale, la mira Es la mira Vale, no voy a aparecer Quería aparecer Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo My mom My mom Don't Don't help you Don't ¿Cómo sería? Don't Saludos De mi mamá Otra vez A ver Voy a dar un poquito ¿Cómo sería, gente? Toma Estamos más My mom En futura A ver Voy a buscar Want Claro 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 que el verbo En plan El futuro negativo Nunca lo No, ya está Era el want Era simplemente want Vale, vamos a ir Con Vamos a ir con Blitz todavía, gente Vamos a ir Literalmente Solo aparece Lo he dicho Al Kafka Lo he dejado Porque no me interesaba O sea, no quería hacer Nada de ese Vamos a ver Qué personaje es Tanto el champú Como el piaggio Y te digo Iba a verlo Estuneado otra vez O sea, iba a verlo Estuneado otra vez Pero tardaba mucho Tarda 7 segundos y medio Tío, es demasiado Una locura Eh, mira Ese me gusta Luke En mi madre te envía recuerdos Bueno, recuerdos Sí, recuerdos En cuanto a Como saludos Me gusta Ese para el final me gusta Me ha gustado Gente, ya sabes que yo Bueno, lo he dicho antes Que Bueno, ha sido este vídeo Ha sido el de antes El que He dicho de que si Supiera inglés No No, creo que no ha sido Bueno, gente Como dato, ¿vale? De que este vídeo va para La vida de cubierta del cual Y como dato Y para vídeo como tal Si yo supiera hablar inglés En plan bien ¿Vale? Bueno, hay veces que no se Hablar bien ni español Si yo supiera hablar bien inglés En plan totalmente fluido Como si fuera nativo Eh, habría O sea, abriría otro canal Y haría un canal de 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 guías De Remus y Shift Pero en inglés Me hace una locura Porque veo cada cosa y tal Y además me pongo a ver canales Obviamente para Para saber Cuando estás en este mundillo Tienes que saber todo Tanto lo que te rodea Como lo que Vale, ¿vale? Y me pongo a ver Y no hay canales, te lo juro No hay canales en inglés Que den información En plan guías No, no, no Son todos Eh Trucos de mierda Que no valen para nada Y te lo juro, eh Hay que pedir Una clima de atrás No vas a poner Sopleta en la mano, tú Madre mía De parla, va Vale, amigo Vale, hay que saber Quienes son Vale, son El guamay Y la mira, ¿vale? Ah, sí Que no está cerrado Si disparamos Si disparamos un poquito Así a voleo ¿Sabes? Podemos enchufarle alguna Así un poquito A randa Vale, tenemos esta Aquí arriba Me gusta Vale, en verdad Se podrían poner La cuerda Aumentar el champú Y el amigo Pues no se ponen de acuerdo Ni panza cargando Vale, muy buen amigo Vale, vale Quedan dos de los tres Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Por aquí abajo Vale Ay, ha muerto el pie Que yo Vamos a ir pertes ¿Quién es? Guamay, guamay, guamay Madre mía Esto está bonito Vaya Hostias Que el gusto me ha pegado ¿Esa no es? ¿Esa para ti? ¿Qué crees? Y para antes ¡Kafkan! No, hombre No Vale, ese para ti Yo creo que el otro ¿Dónde está? Ahí, está Para allí Tira para allá Tira para allá Madre de ese, cabrón Te no van a matarlo Aquí, hijoputa ¿Qué es eso? Es que me hay Gopla, Gopla Te voy a trolear Gopla, Gopla ¿Se ha ido tú? No, bueno, vine Este también está Vamos No voy a terminar No lo hacemos por aquí ¿No? Trampas ¿Puedo ver este? Ahí viene Amigo, matalo Matalo a ese ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Yuuu! ¡Shampoo! ¡Nice tutorial! Te usé como baiteo Muchas gracias, tío Me gusta My man Thank you Bueno, que de mi madre te envía recuerdos Besado Besado, hombre Te hemos visto, venga, síguete ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo